No dudes más, no debes aguantar, no Ni un golpe más en tu piel Siempre promete que cambiará Que tú no entiendes su forma de amar Falsas palabras de maltratador Porque no volverán a pegar Que siguen los pasos si alguien aspira De los enfermos, de un fracasado Deja de llorar y no mires atrás Que nadie dice más tu dignidad No dudes más, no debes aguantar No olvides un golpe más en tu piel No dudes más en tus ojos dorados Y violación y dolor No dudes más, no Miguel Ese mal no te quiso y nunca te querrá No lo ocultes más, no Miguel Y violación y dolor No dudes más No debes aguantarlo Ni un golpe más en tu piel No dudes más Estos ojos morados Ni violación y dolor No dudes más No debes aguantarlo Ni un golpe más En tu piel No dudes más Estos ojos morados Ni violación y dolor Sí, real conscious reggae ¡Gracias!